Bienvenidos de nuevo a Arcade Paradise. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Subí el otro día, primer vídeo, primer contacto, probando el canal principal. Os recomiendo ver primero aquel, obviamente. Juego donde tenemos una lavandería y poco a poco vamos convirtiendo en una sala recreativa. Entonces, en este vídeo vamos a ver el resto del juego, el resto de lo que estuve jugando, porque hay bastante más por ver. Entonces, seguramente habrá más vídeos, ¿vale?, que iré subiendo también a este canal. Día sí, día no, en principio, más o menos. Así que, pues lo dicho, iréis viendo por aquí la serie. Así que espero que lo disfrutéis y dejad un buen like. Que ya sabéis que ayuda mucho, con el algoritmo y con todo. ¡Ojo! Vale. A ver, teóricamente. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Hostia, sí señor! Vostok, Inc. Buah, tienes maquinones, ¿eh? Y ahora habrá máquinas nuevas, supongo. Vale, no voy a hacer lavadora hoy. Voy a usar el día para farmear. Hoy va a ser día de vicio, ¿eh? Hoy va a ser día... Voy a limpiar, eso sí. Porque si no se me acumulará para el siguiente día y va a ser un tremendo coñazo, si no. Pero va a ser día de viciar logros, ¿vale? Se viene. Día de no trabajar. Los mejores días. Estimado customer. Gracias por comprar a menudo una anarca de manía. Como ya has comprado antes con nosotros, pensamos que podríamos ofrecerte algunos consejos para aprovechar al máximo tus máquinas. ¿Sabías que cada juego tiene propia sección de cómo se juega en la PDA de la sección? ¿Gestión del juego en la PDA de la sección? Podrás comprar la sección de cómo se juega. ¿Vos favoritos? Blockchain. ¡Blockchain! Y Zombat 2. O sea, tiene máquinas nuevas. O sea, tiene varias. UFO Assault, Zombat, 1750. Vale, 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 vale. A ver, espérate. Tenemos que chetar las que ya tenemos. Esto entiendo que sigue a tope. Objetivos. Faltaría ese, vale. Está cover flow. Hay que llegar al día 14 sin que me despidan. Y cuando me despidan haré otro objetivo. Vale, ¿dónde está? Está cover flow. Venga, va. Se viene. Al día 14 tengo que llegar. Full concentración, ¿eh? Tengo ropa limpia esperando. Sí, me la pela. ¿Cómo esperan que haga esto si no es petándome la función de lavar la ropa? Ojo, 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 ¿eh? Vamos sumando tiempo, ¿eh? Vale. ¡Hostia, que hay otro color verde! Ya no caben más de cuatro. Hostias. ¿Cómo voy a llegar al día hola? Pero qué fumada es esta. ¡Esta ni de coña, tú! Ojo, espérate. Aquí saco 12 segundos de milagro. Hostia, vaya forma de liarme aquí. ¿Pero cómo coño voy a llegar al día 14? ¿Estamos locos? Más o menos acabo manteniendo segundos, ¿eh? No debería haber empezado por ahí. Quería empezar por el azul, quizá. A ver, aquí no lo veo nada claro. Hostia, no lo veo. Ni de coña, tú. ¡Qué putada esto, tío! Voy a poner estos aquí antes de poder mover el verde. ¡Qué tremenda putada! Lo mismo con el amarillo. ¡Hostia, qué putada, tío! ¡Qué mal RNG! ¡Ya son las 11, tío! ¡Es imposible! A mí me he pasado de todo en el curro. Y ha sido lo que lo cura esto. Muy mal RNG, ¿eh? La siguiente creo que es imposible pasarlo. Pero aparte lo que os digo. O sea, es que me voy a dormir aquí. Va a ser un día totalmente perdido. Un minuto. Perdido 30 segundos, ¿eh? Es que el rosa de ahí... No puedo hacer nada, ¿no? Nada, nada. Olvídate. O sea... Very bad RNG. Encima tengo que mover este ahora. Nah. Mierda, tío. Qué complicado. Bueno, que me despida. No he salido un objetivo. No he podido llegar al día 14. Pero tengo otro objetivo complicado, al menos. Vete a 10 objetivos. Logro desbloquear un Steam. Madre mía. ¿Qué hora es? Tengo ropa limpia. Me estoy durmiendo. No puedo ni mirar la hora. No puedo hacer nada de lo tarde que es, tío. Me voy a desmayar, verás. Bueno, he ganado 500 pavos de la sala recreativa. Claro, de jugar yo, probablemente. Simplemente, ¿sabes? Sin hacer nada. Tengo que mirarle el resto de máquinas nuevas que hay y tal, ¿eh? Pues escúchame, no sé. Sinceramente, eh... Bueno, lo que sí puedo hacer probablemente va a ser... Claro, tengo 3. He llegado al día 11. ¿Qué? No, tío. Tan cerca de la vez, tan lejos. Bueno. 11,88. Nada, nada mal. ¿Y estos siguen manteniendo sus objetivos? Perfecto. Vale, hoy vamos a trabajar... Bueno, probablemente... Pero te voy a recoger las tolvas. Porque es posible... Pero te vamos a poner peor ropa. Es posible que podamos comprar una máquina nueva, ¿no? Yo creo. Me han quedado dos días, eh, tío. Superar dos días... Ah, no, superar el 11 en tres días. Tenía que superar. Tres. Ok, todo bien limpio. Otra botella. Otro de ropa. Pero creo que no había tenido cuatro a la vez. O sea, tengo uno de ropa desde antes de ayer. Parece que haya un chicle ahí metido. Hostia, esto van a pagarme... Van a quitarme dinero por esto, eh. Cinco. Ni tan mal, supongo. A ver, ¿cuál tiene más popularidad? Ver objeto. 170. Zombat. 180, pillaremos esta. Es más cara. Pero tenemos dinero. Hostia, nos llega justo, eh. Vendrá mañana. Vale, ahora tocaría trabajar en la máquina del Stack Overflow. Es la última que me falta. Ah, y el Good Girl Adventure, es verdad. Completar 100... 100 batallas, pero qué locura. Putu, acción de mil... Este creo que no voy a poder sacar aquí de aquí nada, eh. 384. El de las estrellas va guardando el progreso. Ah, amigo. Vale, es otro tema. Cinco estrellas me pide. Vale. Wow, ¿cuál? 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 Combo, combo, combo. Es más complicado este, eh. Necesito que venga mi madre, tú. Hacerlo ella. Ahí, 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 ahí. Venga, venga, venga. Bien, bien, bien. Combo de 10, 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 combo de 10. No, ¿por qué poco? Tiene que haber sido por poquísimo eso, no me jodas. Tiene que haber ido de nada, tío. Qué lástima. Estos pasteles no sé qué coño hacen. Wash. Quita, quita la mano, que no veo. Vale. Que larga esta partida, ¿no? Mmm. No estaba nada de hacer un combo de 10, estoy casi seguro. ¿Esto qué hace, tío? Esto no lo entiendo. Es como que puede reventar cualquier cosa. Tiene pinta. Vale. ¿Cómo tengo que llegar? No lo entiendo. Vale. Estaba de muerte, gracias. Bien hecho. Una estrella. Vale. Venga, va, a ver si hacemos una tremenda combo. Necesito combos, tío. Hay una que es hacer una combo de 5, ¿sabes? Parece muy complicado combo de 5, la verdad. Lo que habría que romper también es todos estos. Todas estas cajas. Para que pase eso. Lo que pasa es que la combo de 10 la veo una fumada. Bien. Bien hecho, gracias. Eh, ¿lo tengo 5? ¿No tenía 5 ya? ¿Tenía 3 y más 2? ¿O me ha faltado otras 5? O sea, aquí veo factible hacer una combo de 10, quizá. Ah, no, hay más frutas, tío. Hay putos kiwis también. Me va más difícil, macho. ¡Guash! Tío, ¿cómo se ve el reloj? ¡Qué locura, eh! Super 4K, el puto texto del reloj. Mira eso, tío. No, este. ¿Hacer 2 bombas no debería ser como algo super cheto? Debería... ¡Ojo, un chocolate! No, tío. Era una absurdidad personal para hacer una ultra combo. ¿La combo de 10? Es que ni de coña me la hago, eh. Ni de coña, tú. ¿Y por qué esta narca está partida, tío? ¡Que me voy a recoger la ropa! Madre mía, madre mía. O venga mi padre y me vea viciando. Vale. Gracias por la estrella. Sal. Vale. End. Hay que llenar el nivel de sabrosura de la derecha para el objetivo. 5 dólares, tío. Joder. He conseguido el combo de 10. Ah, bueno. O sea, lo de 100 batallas es una fumada, ¿no? Pero este puente, ¿cómo lo hacemos? ¡Reparadlo! He hecho 5 estrellas naranjas. O sea, de esto. Vale. Voy a abrir lo de abajo, eh. Eh, 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 eh. Solo este, ¿en serio? Ok, 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 ok. Vale, bueno. Vale, bien. El cristal no se puede por eso. No sé qué ponía de modo infinito. Vale, bien, bien, bien. ¿En verdad debo llevar pasta entre estas lavadoras? 105. Más lo que habrá en las tolvas. Poca broma, eh. ¿Qué hora es? ¡Ah, que me estoy durmiendo! Tolvas. 109. 109. 60. 22. 171. 157. ¿Puedo comprar la otra? ¡Ay, mierda, no! Puedo comprar la otra máquina, creo, eh. Pim, 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 pim. Y tener dos nuevas para mañana. 7,50. Ya ves. Vale. Tenemos dos máquinas nuevas para mañana. Se vienen. Se vienen. Tante pasta, eh. Ah, que es una caja más grande, ¿no? No, la Zombat. No han entregado la Zombat solo. La Zombat la pondremos... Es que es más grande. Ah, viene el otro. Hostia, qué poca eficiencia, ¿no? Gastar dos camiones. UFO Assault. Esto tiene que... Ah, esta es más pequeña. Ponemos aquí en este lado. Vale. Es el puto reloj, eh. El puto... El Hunli. Es el puto casi el mismo, eh. Es el metálico también. El puto mismo. Aunque ese es Hunli. Es brutal. ¡Eh! Ah, no. Ah, vale. Una aquí y una allí. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ups. 20. A ver este juego cómo va. UFO Asphalt. Es el que creo que es. Lo que no sé. Lo que no sé. Tienes que cargarte... Todos los edificios, entiendo. Ah, me puedo chocar. Hay que terminar los saltos, claro. Voy a acabar otra. Necesito otra estira aranja, tío. Vale. Ok. Perfecto. Ahora podemos ir por aquí. Si estos no me molestan, vale. Ahora necesito... Esta que vende pociones. Tengo objetos lo más sensuales a la venta. Personalizada desconocida. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Qué? Fotos azucarados. Voy a echar un vistazo. Bueno, verás. Ahora mismo no me queda nada. ¿Podría darle algún dulce? Sí. Hostia. Vale. Esta zona tiene muchos más... Tiene más frutas. No sé cuál es la nueva, pero lo veo como mucho más denso todo. Wash. Y el nivel de sabrosura está tremendamente bajo. Bien, 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 bien. ¿Cómo va la sabrosura? Dios, qué bajo. Dry. Que sí, que ya lo sé. Es que sabes qué pasa. Están pasando cosas. No me tocan combos sabrosas. Y bueno. Bueno, claro. Venga, va, 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 va. ¿No? Vale, juro, ha costado tú. Estrella roja. Esa es la ayuda. Voy a pasar benedientes siempre que necesites suministros. ¿De qué? Eso haré. ¡Rápido! ¿Qué voy a comprar? ¡Hostias! Esto es un logro, ¿eh? Comprar todas las mejoras. Qué fumada, ¿no? Dios, ¿sabes cuánto me pagan por esto? Nada. ¿Qué más le dará la pena esperar cinco putos minutos más, tío? Es que nada. Les da igual. Lo hacen por joder solo. ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Eh, tú, quita! Tú y yo, me la tengo caliente. Aparta, bola del infierno. Esta es verdad que es fácil. ¡Madre mía, qué nivel de sabrosura! Buah, tremendo. Esto, esto, esto está bien. No sé, pero hay muchas cosas por comprar estrellas rojas, la verdad. Siete estrellas amarillas. El murciélago también es cosas. Este con la coña tardas, ¿eh? No van a sacar los... Hostia, es que claro, ¿pasarte la aventura? Está casi, ¿eh? Ojo, tremendo donut ahí. Nice. Esto que me da, estrella de color, amarilla. Murciélago es amarilla. Y tengo siete. ¡Joder! ¿Y qué mejoras puedo comprarle a las notas? A ver. Descanso, destruye una de las... Descanso de la madalena. Destruye una única fruta del tablero. Destruye una única fruta del tablero. Pero en plan, todas a la vez. A ver. Vamos a mirar el chat. Hola, otra vez, Ashley. Espero no estar interrumpiendo. Importante y una frenética tarea de jugar al solitario. Ahora tiene más máquinas y que es hora de ponerse a trabajar en sí. Y tachar cosas de esa lista de tareas. Vale, tengo lista de tareas ya. Es hora de que mandarte algo de pasta divisa de aquí. ¡Ah! Me mandará libras. Veras terlinas. Quizás debas plantearte mejorar algunas cosas más. Comprarte un libro o cambiar alguna vez de esas zapatillas. Vale, 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 vale. Me parece bien. Que decida qué hacer con ellas. ¡Ojo! ¡Un casio de oro! Bueno. ¿Y esto qué me da? Ver objeto. Moverte como un tiros haciendo clic con el joystick izquierdo. Podemos dar reciclajes resistentes. Llevar el doble a cada bolsa. Anuncios de la radio. Ometará la fama de tu negocio. 190 libras. ¡Ayudante! Ayudante de ayudante. De gerente. Retar la pasta de las torvas y ponerla en la caja fuerte. ¡Ah! Muy bien, ¿no? Vaya mierda. No podría hacer el otro. Abre la caja fuerte con facilidad. Me parece bien. Gafas muy modernas. Ver más lejos haciendo clic con el joystick derecho. Va a tener un zoom. Vaya tela. Se te romperán con mucha menos frecuencia. ¿El qué? ¿Se pueden romper las cosas? No me jodas. ¿Y esto qué es? ¿Se ralentiza el paso del tiempo? ¡Hostia! Este hace falta. Vale, vale. Este es el primero. Creo que el tiempo corra más lento, tío. Por eso no puedo viviar el arte de la meditación. Recoger menos basura, limpiar el baño menos a menudo y encontrar asquerosos chicles ajenos con menor frecuencia. No sé si me interesa porque es dinero. Pero cuando me ha dicho que me mandara libras. Derrota a 100 enemigos con el rifle de asalto en una partida de Zombat 2. Sea un trabajador modelo y consigue 5000 puntos en Stack Overflow. Date un paseo por la calle para despejarte. Ah, este es... ¡15 libras! ¿No es suficiente? Hmm. ¡Eh! ¡Se la pongo en la mano! ¡Eh! Ah, está cambiando la hora el tío. Rank S. Ah, muy bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Y lo he bugueado. Ya decía yo que no hubiese sacado todavía ningún bug. Era muy raro. Ya decía yo que era raro que no estuviese teniendo bugs. Progreso. Pero de un... Vale, bien. Este lo probaré o... Voy a intentar pasarme esto. Es que necesito 7 para pasármelo. 7. Y encima, cada vez que voy para allí me encuentro con todos estos. Es complicado evitarlos a todos. Tengo que hacer 7 amarillas, ¿eh? Vale. Aquí al menos debería ser más fácil hacer combos, ¿no? Bien. Buena combo. ¡Increíble! Creo que ya es la hora, ¿eh? El buen donut. Imagino que se imposé que se quede sin... Combinaciones. Oh, venga. Acaba ya. Vale. Estaría amarilla. Venga, venga. Me estaré duro. Os espero un segundo. ¡No, mierda! Había dos shards ahí. Sal, sal, sal. Voy a haberlos pillado. Mira, justo a tiempo, tú. Probaré. Antes de que se acabe el día, probaré... Robaré. El Thunder. ¿Cómo se llama eso? Rank S. Me estoy durmiendo. Voy a recoger esto rápido. 56, ¿eh? Poca broma. Son las dos de la madrugada ya. No me deja pillar nada, tú. Es demasiado tarde. Ah, no puedo hacer nada de nada porque son más de las dos. Dos. Tut, 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 tut. Mira, tres chicles pegados. Derrota a 30 enemigos con... Vale. Tres chicles pegados. Esta la haremos fácil. Suponiendo que los haya, claro. Más 30. Mira, dos. Vale. A ver. 26, 158, 176, 22, 64. Estas están un poco chetadas, ¿eh? Eh, no. Hay otro chicle por aquí para que me dé la pasta en libras. Eh, he visto un chicle, ¿no? Ah, sí. El baño está limpio. Vale. Eh, what? Este chicle cuesta más. 50. Se lo había costado. Tengo mil pavos encima, ¿eh? Creo que... Matarte entre enemigos con la escopeta en una partida... Vale, vamos a probar esto, que no hemos probado todavía. Zombat. Insert coin. Hostia, ¿va a ser un Metal Slug? No del todo. Vale. Me baja un ratón este. Pues hay enemigos. Hostia. Ok. Eso no explota. Esperen, te enemigos. Llevo la pistola. No puedo entrar aquí. Ah. Escopeta. Esta, ¿no? ¿He cambiado? No, no he cambiado. Oh, tengo. Tengo 23 monedas. Necesito 100. Vale. Es que guapo, ¿no? 38 monedas. Hostia, ¿y esto? Un boss. Hostia, lo que viene por allí, tú. Tiene 20 de cada día. Uy, va. Te cambian las misiones, eh. Hostia, hostia, hostia. Un momento. ¡No! ¿Qué, qué? No me estaba moviendo. No me jodas. Mata 3.300, lanza una granada al océano, ¿vale? Mata 5 zombies con un disparo a la cabeza. 100 zombies con cada arma. Usa el golpe aéreo 15 veces. Hostia, ¿sí? ¿Cuántos tengo que matar a todo esto? 30. Con una escopeta. Venga, va. ¡Ojo! Diferente mapa. ¿Y el ratón? Vale. Se le den tres monedas. Venga, va. Esta sí. ¡No! ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! Que no veo. Loco, quita la mano. Me la pela. La lavadora, sí. Vale. Hostia, 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 hostia. Ya podría pillar la escopeta, pero buena suerte, ¿no? Y tal. Pues que no puedo, tío. Hostia, no voy a poder. ¿Cómo que haño cambio a la escopeta? No me lo creo, tío. Hostia, ¿me estás vacilando? Qué tremendos troles. Tío. He hecho 0 kills con disparo a la cabeza. Hostia, ¿y en el otro que objetivos tengo? ¿En el UFO Assault? Destruir 500 suelos. Acabar con tres oleadas. Terminar una oleada a la menor altitud. Ah. Ese es más fácil. Este podría intentar... Hacérmelo. Haré este. Y este. Y el último. El primero. Hostia, no ha sido cagada, pero... Ha sido cagada. Mierda. No me lo creo, tío. Fuck. Hostia, me he dado con ese también. Strike goal. Este strike goal también tengo que hacer... Es que este es complicado también. El air hockey. Aquí están todos. ¿Y este qué? 100 batallas. Una montación de 1500 en el modo infinito. ¿Puedo esperarme...? Dos minutos. No. No va a poder. Bueno, nada. Cinco dólares por la mañana. Pochetes. Pues la mejora del tiempo sí que parece importante, la verdad. Me voy a pedir el dinero. 60 dólares. 41. Todos son míos. 110. Buena pasta, ¿eh? Todo eso al día, tú. Tareas, a ver. No, con la escopeta igual, tío. Jugar Razer Chaser cinco minutos. Jugar diez minutos al... Vale. Hostia. What? Hay que limpiar cucarachas. Hostia, está lleno de cucarachas. Eso es lo que está... Roto. Madre. ¿Cuántas libras tengo? Treinta y cinco, tú. Jugar... Cinco minutos. Me gustaría hacerme estos objetivos de todos modos, todo a dinero, aunque las tareas no. Jugar estos cinco minutos. Se me hace el inicio de la canción, te. O sea, no sé si... No, no voy a poder hacerla. A ver si alguien es capaz de saber a cuál me refiero. Me podré pasar el nivel, tío. Hay que... Hay un objetivo que es pararte tres niveles, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. No me lo creo. Al límite, tú. Tum, 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 tum. Oh, what? ¿Qué, tío? Qué robot. Es que de verdad, increíble. Me dejan siempre a nada de acabarme el level, tío. Aquí... No, aquí no es. Bueno, ya que estoy lo intento, venga, va. Vale, a ver. Pillamos la escopeta. Vamos a algo. Vale. Me mataba a 30 ya. Hola. Ah, que solo dura un rato. Hostia, no me jodas. Me mataba a 30. No, que me atasco. Hostia, estoy muertísimo. Ah, sí, tarea completada. Vámonos. Ya veis, la escopeta rotísima, ¿eh? Qué guapa. Cinco minutos a... Es verdad, cinco minutos a eso. Es cierto. ¿Dónde está? Ahí está. Igual solo falta esto, ¿eh? No lo descarto, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! Tremendo músico. Uf. Sí, pero... Escúchame. Allí abajo me ha quedado algún trozo, creo, ¿eh? Lo cual va a dificultar... Pillarlo. ¡Ah, no! Día 3. Vale. VC. Accesos... Aseos bloqueados. Está el dueño viciando. Un momento, clientes. ¡No! ¡No! Run. ¿Qué? Voy a ir a la velada, sí. Sí, sí, sí. Madre mía, madre mía. Hacer los labos primero, que es lo que más surge, porque eso ya va a darme el mínimo dinero posible. ¡Vamos! Critical Damage. Critical. O sea, tengo ya sueño. Ya es... Tarde, nivel, tarde. ¿Cuánto para tengo? ¿Cuánto he pillado? 60. ¿Y cuánto vale lo del tiempo? 150, tío. No hay máquinas... ¡Ah, sí, 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 sí! 700. Comprar ya. ¡Ojo! Próximamente. Estáis viendo en la tienda. Ah, esto es el DLC. Si el ayudante por lo menos limpiase o algo... Pues que solo lo que hace es recoger dinero y guardarlo, ¿sabes? Blockchain. Insert coin. Esta la pondremos... aquí. Dry. Basura llena ya. Hay una basura que le cabe como el doble, creo. Que eso también está... Porque las mejoras ya... Veis que son complicadas, ¿eh? De conseguir. Madre mía, tú. A ver, tareas. Vacía tus cargadores. Dispara mil balas en Zomba 2. Quitar tres chicles pegados. Trotar cinco policías a pie. Ah, vale. Este es fácil, ¿eh? Pumba. Tarea completada, vale. A cazarme. Oh, nice. Murcio. Con el prime. Bienvenido a Murcio. Wash. Disparar mil balas. Vamos, vamos, vamos. Mapa pocho. No pasa nada. Claro, lo suyo es disparar aquí, aunque no tenga zombies cerca. Porque pone disparar balas. ¡No! Bueno, mejor. Que así... You died. Así vamos a sacar la ropa. Dinero ya, la verdad, es que no necesito mucho para las... ¿Cómo tiro la piña? ¿Alguien lo sabe? Ah, vale. Nice. Botón derecho. Me pregunto si... Vale, mátame. Vale, hemos hecho un objetivo. Esto quiere decir que podemos poner esta máquina un poco más cara. El zombad, ajustes, ahora podemos probablemente... Ah, no, ha subido ya automáticamente, claro. Y... Ah, espera. Blockchain, es verdad, ¿eh? No hemos probado esa máquina. 2.22. Y tareas... He disparado ya mil balas también. Perfecto. 115 libras. Todavía no puedo hacerlo de la mejora del tiempo, pero estamos cerca. Vale, los objetivos de este, ¿cuál eran? 100 zombies con cada arma. ¿Y el del UFO Assault? Vale, espera. Acabar tres oleadas. Y acabar una oleada... Este hay que hacerlo fácil, ¿eh? Este es uno de los fáciles. Tiene que hacerlo esto. Tiraré este, supongo. Este. Este. ¡Mierda! Bastante rápido ahí, ¿eh? Drys. ¡Y quita, quita la mano! En principio, sin problema este. Hijo de puta. ¡Vamos! Round two. Tengo que acabar tres rondas para hacer un perfect. Bien, 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 bien. Tengo que superar esta. Para hacerle otro objetivo. Esta parece bastante más complicada. Buenísima. Aseguramos. ¡No! Vamos bien, ¿no? Igualmente. Sí, sí, sí. Vale, si iba a cagarla, vale, pues bien. Bien. No podemos cagar esta. Vale, perfecto. Las doce. Vale. Probamos la de blockchain. A ver de qué va. ¿Dónde la he puesto? Blockchain. Es Matrix. New game. Puso espacio para soltar el bloque en el montón que prefieras. Es como un Tetris. El número muestra el tamaño de la cadena que debe desaparecer. Si unes un bloque en una cadena, se destruirá y conseguirás puntos. Combina cadenas en combos para conseguir puntos y desbloquear hackeos. No sé lo que estoy haciendo, tío. Este tiene que estar tocando a seis casillas. Y este a cinco. O sea, si aquí pongo ahora al lado otro... No. El tres desaparece. Menos igual. Tío, ¿qué coño es esto, tío? Palamos en breves. Pero bueno. Estoy poniendo totalmente a voleo. Es tremendo. O sea, ¿ese seis ahí? Dios, Dios mío. ¿Qué cojones? Ni puta idea, tú. La única máquina donde han puesto un tutorial. Vete antes de las cuatro de la tarde. Hostia, día vago, ¿eh? Date un paseo por la calle para despejarte. Consigue 25 puntos en blockchain. Sí, vale. Ok. ¿Cuánta masa tengo ya, tío? 130. Me faltan 20 libras. Un tío sentado fuera. No puedes sentarte fuera si no consumes. Hostia, es que los 25.000 puntos son 15 libras, ¿eh? Tres. Hay un tres por lo que se va el tres. Siete. Son cuatro. Pongo un uno. Y son siete. Se van los dos siete. Aquí hay dos. Se va el dos. Y aparece abajo un dos. El cinco. Aquí son cinco. Se van los cincos. Este seis se irán... No. Este siete se irá ahora. Porque eran siete. Y este seis... Ahí está. Fácil. He funcionado. Estoy dentro. He hackeado no sé qué. Fácil. He hecho. Íbamos bien, pero van a joderme estos de aquí, tío. Tendríamos que trabajar... Nah, adiós. Bueno. No ha estado mal. 16.000. ¿Eh? Se ha enfadado. Ah, me riñe por haberme ido antes. Sí, pero... ¿Y la pasta que estoy haciendo? Pues no he me ido antes de las dos. You're welcome. Mejoras. El tiempo. ¿Cómo lo tengo? 150 justo para la introducción al espacio-tiempo. Y se ralentiza el paso del tiempo. Comprar. Confirmar. Perfecto. A ver ahora cómo pasa el tiempo. ¿Habría sido esto worth? O tremenda mierda. Algunas mejoras se pueden activar y desactivar. Ah. Se puede hacer desde la PDA. Ah. El tiempo ahora pasará más despacio. En vez de un segundo igual a un minuto, tres segundos igual a un minuto. O sea, pasa un tercio de velocidad, lo cual está bastante bien, en verdad. Y hasta aquí, gente. Próximo día. Seguiremos el próximo día más. Lo dicho, he esperado algún otro vídeo en este canal, así que ya irán viniendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Amigos. Adiós. ¡Adiós!